El día 24, 25 y 26, bares y cafeterías hasta las 6 de la mañana, bares especiales hasta las 8 y discotecas hasta las 9 y media, música en la calle hasta las 4 y media de la mañana y 90 decibelios máximo, se va a ver controles como el año pasado, eso repito, días 24, 25 y 26, las noches en este caso también, 27, 28, 29 y 30, bares y cafeterías hasta las 5 de la mañana, bares especiales hasta las 7 y discotecas hasta las 8 y media. Entonces, dentro de las propuestas, como decía antes, 24, 25, 26 hasta las 4 y media, el domingo 27, aunque os he nombrado antes el 27, el domingo 27 va a ser una cosa un poco especial, no sé exactamente qué es lo que quieren hacer los bares, pero ellos lo han denominado como la fiesta por el día música en la calle y ahí va a estar hasta la 1, ya os he dicho antes, el domingo 27, el horario de música en la calle, como digo, será hasta la 1. El día 28, el horario de música en la calle será igual que el horario del DJ del Keyless, de 6 a 12 de la noche y 29 y 30 no va a haber música en la calle.